Una aplastante mayoría de los grandes futbolistas nacionales se han destacado por el manejo de su pierna derecha. Son contadísimos los jugadores que marcaron diferencia con la zurda. Se pueden nombrar a Hugo Sánchez, Manuel Negrete, Beto García Aspe, Zague, Andrés Guardado y hasta Benjamín Galindo, que usaba a las dos como nadie. Pero a esta lista se debe añadir a uno de los zurdos más espectaculares de todos los tiempos, que marcó profundamente a muchos fanáticos, quienes todavía lo recuerdan con muchísima nostalgia. Jesús Ramón Ramírez Ceseña nació el 5 de diciembre de 1969 en Tepic, Nayarit. Dio sus primeras patadas al balón con el coras de su ciudad natal. Ahí llegó a ser nombrado como un buen prospecto a la directiva del Guadalajara, pero no hubo un acercamiento concreto. Jugó dos años en lo que antes se llamaba Segunda División. En coras participó de 45 partidos y marcó dos goles. Fue el equipo de Santos el que le dio la oportunidad de subir a primera. Debutó el 28 de septiembre de 1990 en la derrota contra Pumas. Después de sus primeros partidos, demostraba la magia que expedía su pierna izquierda e iniciaba a comandar la media cancha de los laguneros. En su primer año recibía el premio a Mejor Novato de México. No obstante, el equipo de la comarca no figuraba por aquellos años si la 90-91 y la 91-92 quedaría en la parte baja de la tabla. Y a pesar de todo, César Luis Menotti le convocaba en diciembre de 1991 por primera vez a la selección mexicana. Tristemente, solo unos días después, la carrera de Ramón se pudo terminar. En el partido de la primera vuelta contra América en la jornada 16, debutaba un muchacho llamado Carlos Alberto Carrillo, del que se hablaban grandes cosas e incluso algunos se atrevían a decirle el Pelé mexicano. Solo 42 minutos le duró el gusto de pisar las canchas, ya que en una jugada sin sentido en el mediocampo se lanzó con los tacos por delante directo a la rodilla de Ramírez, destrozándole los ligamentos y dejándolo fuera de las canchas casi un año. Su recuperación fue lenta y dolorosa, pero logró salir del bache y regresar para tomar revancha. Comenzó a ser un regular en los llamados para los partidos eliminatorios de México y su paso con Santos empezaba a poner los focos sobre él. Uno de sus mejores momentos llegó en un torneo donde el tricolor sorprendería a toda Sudamérica. México era invitado por primera vez a jugar la Copa América y Ramón Ramírez formaba parte de la lista de Miguel Mejiavarón para enfrentar esos compromisos. Fue titular desde el primer partido ante Colombia. Los cafetaleros se adelantaban con gol del Tren Valencia. En el segundo tiempo Ramón intentaba desbordar por la izquierda, pero era derribado. Benjamin Galindo cobraba fuerte con la derecha y en el rebote Saga empataba el partido. Luego llegó el famoso gol fantasma de Machala. Entre tumbos, Víctor Arista Zaval disparó a portería y la pelota rebotó en las piernas del Nayarita, justo en la línea de meta. El árbitro no dudó ni un instante y marcó el gol, que nunca se pudo saber si había cruzado la raya. El segundo partido era contra la poderosa Argentina en Guayaquil. México jugó uno de los partidos más completos que se recordaban hasta entonces. Con un muy elevado nivel, prácticamente bailó a los campeones del mundo. En un madruguete del maestro Galindo, David Patiño clavaba al primero. No obstante, en un descuido de la banda izquierda nacional caía el del empate para la albiceleste. El peor partido de la Copa para los nuestros fue bastante malito y con el empate a cero se calificaba como uno de los mejores terceros de grupo. Cuartos de final esperaba la selección peruana. Ambas escuadras iniciaron con oportunidades de peligro. Sin embargo, era en una internada del Capi Ramírez Perales que se marcaba un penal a favor de México. García Aspen no fallaba y anotaba el primero. Luego Zague hizo uno de sus goles más recordados, recibiendo con el pecho y cayéndose le pegaba de zurda para aventajar con mucha autoridad. Todavía en el primer tiempo, el Beto sacaba un tremendo zapatazo y ponía el 3-0 para los aztecas. Los incas ya no sabían qué hacer con la pelota y se iban desconcentrados al descanso. Al volver Patiño con la derecha, metía la que parecía ser la estocada final. Sin embargo, Jorge Campos cometió un infantil penalti y del solar ponía el 4-1. El último lo anotaba Reynoso al 82, pero la selección mexicana llegaba a las semifinales del torneo. Contra el anfitrión en Quito, las cosas parecían complicadas para el combinado nacional. Allí Naga comandaba los ataques y parecía que Ecuador controlaba el encuentro. Pero apenas al minuto 23, Hugo Sánchez marcaría el último gol de su carrera como seleccionado mexicano, que aventajaba a los de Mejiavarón. Luego, el inmenso delantero intentaba con una rara tijera, pero se iba por arriba. Ya en el segundo tiempo, los locales insistían, pero sin resultados. Al minuto 54, Ramón Ramírez se convertía en el ídolo de jóvenes y viejos y marcaba su carrera para siempre. Alex Aguinaga cedía a un compañero para iniciar el ataque, pero Ramírez robaba detrás de la media cancha. La pelota regresaba a sus pies y a toda velocidad, el joven de 24 años entraba al área para enfrentar al portero Jacinto Espinoza. El guardameta chicaba correctamente, pero el Nayarita picaba la ola con una técnica que solo los cracks poseen. Ramón le daba el pase a México hacia la final y lograba lo que nadie creía. En el partido por el título, México volvía a darle clases a los sudamericanos, a pesar del gol de Batistuta, que le ganaba por fuerza y velocidad a Ramírez. El inmenso maestro Galindo engañaba a Sergio Goicoechea, espléndido atajador de penales, y emparejaba las cosas. México mantenía el control del juego y parecía que todos se defenderían en la larga, pero una desconcentración de la saga permitía que el histórico Gabriel Batistuta vacunara a Jorge Campos y así nos quedábamos con el subcampeonato. Tan solo seis días después de aquella gran justa se disputó la Copa Oro de 1993. Ramón Ramírez también dio un extraordinario torneo que hemos detallado en un documental muy completo, mismo que te dejaremos en la descripción y al final de este video. Su último año con los Guerreros sería muy afortunado. El equipo tuvo un gran torneo y el hijo de Tepic jugó 33 partidos y marcó 5 goles, dotando de gran velocidad a la banda izquierda Santista. En cuartos despachaban al Atlas con global de 3-2 y llegaban a semifinales contra un buen equipo de Toluca. En la ida los Santos aprovecharon la localía. Primero Ramón lo intentaba desde afuera, pero el guardameta rechazaba y parecía que se marcaría penal, aunque no fue así. Cosa que sí sucedió en la siguiente jugada y Adomaitis no perdonaba el primero. Ya en el complemento Daniel Guzmán hacía una buena jugada y de tres dedos definía el marcador 2x0. En la bombonera Sigifredo Mercado, mundialista ocho años después, hacía un auténtico golazo que, sin embargo, no le alcanzaba el diablo y los Santos llegaban a la primera final de su historia, contra los tecos de la Autónoma. En el desaparecido Estadio Corona, Adomaitis volvía a poner en ventaja a su escuadra con un agónico gol al 81. En el 3 de marzo Santos no tuvo muchas oportunidades y de tiro de esquina caía el autogol de Jesús Gómez que empataba al global. Ramón era derribado en el área pero no se marcaba falta, a pesar de que le abrían el pómulo derecho y que su camiseta estaba bañada en sangre. El ruso sacaba un cañonazo y hacía vibrar el travesaño. Luego Ordiales se perdía una muy clara y Santos se salvaba y, para su pesar, Alcántara se iba expulsado. Las esperanzas de Ramírez y los albiverdes se esfumaban en el tiempo de descuento, con una gran jugada de Donizete que definía con la izquierda para el primer y único título de los tecos. Con este subcampeonato Ramón se despedía de los Santos. En el club de Torreón jugó 107 partidos y marcó 13 veces. Su estupendo nivel deportivo le alcanzaba para repetir llamado con el tri que asistió a tierras estadounidenses al Mundial del 94. Fue titular en el primer partido contra Noruega, pero el escenario le pesó y no logró ayudar al equipo, que perdía con una feria de fallas de los delanteros y un gol de rectal al 85. Ante Irlanda no vería actividad y presenciaba desde la banca el doblete de Luis García. La misma situación se repetía en el empate a 1 contra Italia. No obstante, regresaba a la actividad en los octavos de final, donde jugaría los 120 minutos del partido en el que el técnico nacional no hacía ningún cambio y que tres de los grandes cobradores mexicanos cerraban sus tiros desde los once pasos. Ya como toda una figura mundialista, un directivo de Santos le avisa que estaba arreglado a un 90% con el América. Sin embargo, al final las Chivas de Guadalajara hicieron un gran esfuerzo para llevarse al zurdo. Ramón Ramírez cumplía así uno de sus grandes sueños y llegaba a reforzar a un equipo que de por sí ya estaba muy bien armado. En la 94-95 las Chivas comandaron el juego de la Liga Mexicana, superando incluso a las famosas águilas de Benjaque y adueñándose del primer puesto. La pata izquierda del de Tepic era la reina de la banda del rebaño y logró anotar seis goles durante esa campaña. El más bello, uno en el que después de una pared con Guzmán, fusiló al portero del Necaxa. En el receso de invierno Ramón era convocado para participar en la todavía no bien establecida Copa Confederaciones 1995, que entonces todavía se llamaba Copa Reifaz. México vencía a Arabia Saudita con un doblete de Luis García y luego empataban a unos con Dinamarca. Aztecas y daneses habían igualado en todos los criterios y tuvieron que definir en penales quién jugaría la final. En la tanda otra vez los nacionales achicaban y Marcelino Bernal y Luis García erraban sus disparos, con lo que México tendría que jugar el partido por el tercer lugar ante Nigeria. Ahí lo mejor fue el gran gol que metió Ramón, con una tijera un poco descompuesta, que sin embargo rebotaba frente al portero y removía las redes. El empate llegó con un error garrafal de Jorge Campos. En penales ahora sí los del uniforme verde, más feo que ha usado México, anotaban todos y el Brody se resarcía atajando el de Amunique, con lo que ganaban la medalla de bronce. De regreso a nuestro país Ramón se enfrentó a su ex en Liguilla. En la comarca Santos iniciaba ganando con gol de Asprilla. Luego reaccionaban las chivas con uno de Guzmán. Ramón iniciaba una jugada en la media cancha y con un toque exquisito hacía un enorme plis y de aire reventaba la portería. Ramírez remataba de cabeza, pero su pelota se estrellaba en el poste. Luego, en una muy mala decisión del Nayarit en el área, le robaban el balón y caía el 3-1 Santista, que se iba con confianza a Guadalajara. En el Jalisco, Espinosa hacía una elástica medio charra, pero luego de su disparo y el error de Olaf llegaba el invitado. Después el mismo Misael se entraba y Guzmán empataba el partido, con lo que por gol de visitante avanzaba a semifinales contra Necaxa. En el Azteca el Ratón Zárate era incisivo y en un centro parecía que la pelota entraba al marco, pero el árbitro Salas dijo que no y todo quedaba a tablas. Ya en la vuelta el Beto García Aspi le pegaba mal, pero el balón entraba votando y ahora las chivas necesitaban dos. Y aunque Manuel Martínez metía el suyo, no les era suficiente y se iban eliminados. En el verano era convocado una vez más gracias a su amplia experiencia en torneos internacionales. Primero asistía a la Copa USA, en donde fue parte del equipo que se comió la goliza de los locales. 4-0 ganaba Estados Unidos, uno de los marcadores más frustrantes de la historia entre ambos países. Luego llegaba la Copa América de Uruguay, donde después de perder contra Paraguay, ganarle a Venezuela y empatar con los charrúas, México no pasaba del empate a ceros, otra vez contra los Estados Unidos en cuartos de final y en los penales Hermosillo y Coyote fallaban, para la eliminación mexicana. En la 95-96 el Guadalajara no pudo repetir la buena actuación e incluso la cuota goleadora de Ramón disminuía un solo tanto, después de tener algunas lesiones y suspensiones. Del invierno 96 queda en el recuerdo aquella arrastrada de 5-0 que las chivas le metían a la América en el Estadio Jalisco, incluyendo un buen gol de Ramón. Su participación con selección mexicana era un hecho y de nuevo formaba parte de la lista para la Copa Oro de 1996, en donde jugaría cuatro de los cinco partidos y sería parte fundamental del bicampeonato del Tri. Fue en 1997, el año donde Ramón Ramírez ganaría su único título de clubes en la primera división. Después de quedar en segundo lugar de la tabla, una vez más se emparejaba con Santos. Aunque Gabriel Caballero adelantaba los suyos en el primer lapso, en el complemento seríamos testigos de una de las joyas del tepiqueño. Después de una falta marcada por obstrucción de Paco Gabriel de Anda, el experimentado zurdo tomaba la esférica y la colocaba en el pasto. Con una categoría de clase mundial le pegaba con parte interna la pelota, que se elevaba por encima de las cabezas de la barrera norteña y se iba a perder entre la red a cuadros que defendía José Miguel Sabelart. En el Jalisco las Chivas fueron una aplanadora y con un voluminoso 5 por 0 avanzaban a semifinales. Contra el Atlético Morelia se iban derrotados a Guadalajara tras el gol de Heriberto Ramón Morales, pero el tilón Chávez se metía como cuchillo en mantequilla por el centro del área para emparejar el global y ahora sí llegar a la final por el título. Los Torosnes habían tenido un torneo espectacular de subidas y bajadas, como una montaña rusa. Sin embargo, en el Estado de México se jugaba un partido igualado y con goles de Briseño y Martínez Íñigue se repartían las tablas. No obstante, en el definitivo las Chivas ya no tendrían compasión, a pesar de que no se rompía el empate en la primera mitad. Al volver del descanso, el gusano Nápoles con un histórico póker de goles, Tilon Chávez y Manuel Martínez se llaman el décimo título del rebaño sagrado, con lo que superaban una década de sequías sin trofeos de liga. Tristemente para Nayarita, a partir de ahí su carrera con clubes caería en un bache profundo, del que le costó trabajo salir. En el invierno 97 el campeón era eliminado en cuartos por su archirrival y en el verano 98 ni siquiera lograban entrar a la liguilla. Y sin embargo, el paso de Ramírez con la selección mexicana siempre estuvo lleno de éxitos. En diciembre de 1997 se jugaba una nueva Copa Reifat y aunque los mexicanos eran eliminados en las primeras de cambio, Ramón anotaba un gol inolvidable contra Brasil de tiro libre. Luego, en febrero del 98 jugó la Copa Oro, en donde marcaría un gol en el partido contra Trinidad y Tobago y festejaría el tanto con el que el matador Hernández le daba el título de gigante de la Coca-Caf al tricolor. Con esos antecedentes era un hecho el llamado del zurdo de 28 años para el Mundial de Francia 1998. Jugó como titular en el primer partido contra Corea del Sur, en donde sus llegadas por izquierda fueron fundamentales para la remontada del equipo mexicano. Después de una jugada en donde Ramón exigía que se marcara penal, el número 7 iba a cobrar el tiro de esquina, que después terminaría en el gol del empate. Otra vez Ramón desbordaba por su banda y mandaba un centro que se desviaba en el camino, pero que entre Hernández y Peláez mandaban al fondo. Para el segundo enfrentamiento, otra vez era requerida su presencia en el once inicial. México tenía que sobreponerse a la expulsión de Pavel Pardo y a los dos goles que Bélgica había clavado. Con mucha garra y personalidad, los de Blanco lo lograron. Primero Cuauhtémoc le filtraba una pelota perfecta a Ramón, que era derribado en la orilla del área chica y provocaba el penal, que esta vez sí era bien aprovechado por García Aspen. Ya igualados en hombres, la selección presionó muy duro y en una cabalgada el cabrito arellano mandaba otro gran pase a Ramírez, quien tras levantar la cabeza mandó un centro de primer mundo, que Cuauhtémoc Blanco definió como un gran maestro. De nuevo el tricolor venía de atrás y rescataba el punto que le daba un poco más de tranquilidad antes de su compromiso ante Holanda. En San Etienne, otra vez vestido de Blanco, Ramón Ramírez jugaba su último partido en Copas del Mundo, desafortunadamente. Y también esa vez, para no romper el guión, los aztecas iniciaban perdiendo por dos goles. Sin embargo, con muchos riñones, Peláez se elevaba para rematar y poner el del descuento al 79. Los mexicanos no se detuvieron en sus esfuerzos y al 89 Germán Villa mandaba un gran centro que Blanco encrustaba en la puerta, pero que era anulado por un apretadísimo, pero bien marcado fuera de lugar. En medio de la confusión y las reclamaciones, el jugador nayarita era expulsado y se perdía del gol del matador que empataba el juego. Pero aún peor, privaba a la selección mexicana de su presencia en los octavos de final contra Alemania, en donde realmente se le extrañó. En el invierno 98 volvería a llegar a la final del torneo, aunque esta vez el gran Necaxa de los 90 vacunaba a las Chivas de visita con un 2-0 obra de Cabrera y Vázquez, con lo que se quedaba con las ganas de campeonar por segunda ocasión. Y fue tan solo unos días después que se tomaría una decisión insólita. El magnífico extremo izquierdo era vendido al Club América en contra de su voluntad. Ramón pidió que se evitara como diera lugar el traspaso, pero no fue escuchado por la directiva y se fue a jugar el verano 99 a las Águilas. A pesar de marcharse obligado y estar plenamente identificado con el Guadalajara, Ramón se entregó como un profesional, aunque no dio buenos resultados. Con el América jugó 18 partidos y anotó 3 goles. Era traspasado entonces a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, pero antes jugaría la Copa Confederaciones de 1999, en donde participaría en 4 de los 5 partidos. México se alzaba con el trofeo más importante hasta entonces y Ramón Ramírez sumaba su cuarto campeonato internacional con el combinado mexicano. Con los felinos sólo lograría llegar a la final del invierno 2001, en la que no fue titular, aunque entraría de cambio tras la expulsión de Irenio Suárez. No obstante, poco pudo hacer y en la vuelta con un impresionante Miguel Calero, el Pachuca del Capitán Furia se quedaba con el trofeo de campeón. En su paso por Monterrey, Ramón estuvo involucrado en un fuerte accidente de tráfico en donde lamentablemente falleció una familia, aunque el Nayaritán no tuvo la culpa. Sin embargo, se lesionó duramente el talón de Aquiles, que sumado al trauma psicológico empezó a mermar sus capacidades futbolísticas. En Tigres, Ramón Ramírez jugó 64 veces y sólo anotó un gol. Su último gran torneo con México fue la Copa Oro del año 2000, en donde anotaba el gol en la derrota frente a Canadá. Su última diana con los verdes fue el sexto del 7-1 contra Panamá en las eliminatorias rumbo a Corea-Japón. Desafortunadamente el Camino de México se atoraba de maneras macabras y había una limpia de Javier Aguirre, por lo que la última vez que Ramón Ramírez portaba la casaca nacional era en el empate a ceros entre México y Canadá en el año 2000. Así se despedía uno de los futbolistas más queridos en toda la historia de selecciones mexicanas. Un zurdo histórico que alcanzó los 121 partidos y anotó 15 goles, además de sus 4 campeonatos oficiales. Para el verano 2002 era llamado nuevamente a jugar con el equipo de sus amores. Regresaba al Guadalajara, aunque ya sin la velocidad de antaño y jugando un poco más retrasada. En este periodo logró llegar a la gran final del clausura 2004, pero los Pumas dirigidos por Hugo Sánchez vencieron en penales, tras el pelotazo de Rafael Medina. Al inicio de la apertura 2004 anunció que se iría a jugar a Chivas USA, por lo que esta sería su última temporada con el rebaño. Y fue en la rastrada que su equipo le daba al Atlante por 7-0 que marcaría su último gol como rojiblanco, al menos del equipo de acá, tras un buen recentro de Miguel Chabat. Con las Chivas, el histórico extremo estuvo presente en 257 encuentros y marcó 31 goles en todas las competencias. Ganó un título, pero también el corazón de millones de aficionados chivistas, quienes incluso le perdonaron su forzada partida al América. Fue uno de los estandartes de Jorge Vergara para el lanzamiento de las Chivas USA, sin embargo el experimento no funcionó. Jugó una temporada en 2005 y luego seleccionó la rodilla izquierda en la pretemporada 2006. Tras un año de recuperación fallida, decidió anunciar su retiro de las canchas de fútbol. Con Chivas USA jugó 31 partidos y anotó 2 goles. En 2007 los directivos le hicieron un pequeño homenaje en un partido amistoso de la selección, con placa y toda la cosa. Nada de partido de despedida, por supuesto. Y también las Chivas en 2019 en donde le dieron… una playera. Con escaso reconocimiento en los últimos años de su carrera futbolística, se despedía uno de los jugadores más icónicos de los años 90 en el fútbol mexicano. Un deportista que amó profundamente sus colores rojiblancos y que portaba con mucha pasión la playera verde, donde nunca decepcionó a los fanáticos tricolores, que le recordarán por siempre como un estandarte nacional. Zurdísimo, elegante, con cambio de ritmo, veloz, rápido de mente, toque de mago, humilde, respetuoso y fiel. Así fue Ramón Ramírez, una leyenda del fútbol mexicano. ¿Qué memorias tienes del de Tepic? ¿Cuál jugador de la actualidad se parece en su estilo de juego? ¿Cuándo crees que en México comencemos a reconocer cómo se merece a las grandes leyendas? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video regálanos un like, compártelo y suscríbete para más leyendas del fútbol mexicano.